Lo nuestro comenzó con tan solo un beso, un beso Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos, en tus labios no paro de pensar Por eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más Alright señorita, mi boca la solicita, dígame si quiere aceptar otra visita Desde que la besé mi corazón más palpita, de seguro soy lo que usted necesita Siempre se da como ese primer encuentro, muchas cosquillas pasando por todo el cuerpo Si quieres baby tú controlas el proceso, pero no dejes que me muera sin un beso Tú me tienes mal de la frente, estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente, sabes que tu cuerpo me llama Beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más, una más Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más Una vez más un beso que me enamore, con eso la besito así como lo pones Pasarte el amor en diferentes versiones, y desquitarme contigo estas obsesiones Dentro de mi cuarto, me tienes volando mami por todo lo alto Quisiera volverte a besar, no sabes cuánto Estoy pensando en ti desde que me levanto, nunca pensé que fuera pa' tanto Tú me tienes mal de la mente, estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente, sabes que tu cuerpo me llama Beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más, una más Baby Rasty Gringo, los cotizados Santana es niño de oro, tú sabes, estamos comandando Champoll Yeah, baby baby, alright This is a remix, pretty boy, pretty boy baby Baby Rasty Gringo, making history La sangre mueva con las leyendas No, 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 no